Dos. Decíamos que esta semana era semana de debates presidenciales y para candidatos a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a concentrar en lo que ocurrirá el domingo en Santiago del Estero con el primer gran debate de candidatos y candidatas a presidente. Estamos en comunicación para saber algunos detalles con Gustavo Mazón es el subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, organizadora del debate. Gustavo, ¿cómo te va? Te habla Mauricio Jean Bartolomé. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Mauricio. Lo primero que quiero decirte es que hay que tener en cuenta para el próximo domingo. ¿A qué hora? ¿Cuál es la duración? Algunos pequeños detallecitos como para meter en agenda de domingo. A ver. Muy bien. Para el próximo domingo, toda la ciudadanía lo que tiene que hacer es agendar muy bien que a las 9 de la noche tiene que sintonizar en la televisión el debate presidencial. El debate presidencial obligatorio establece que los 5 candidatos que hemos ahora ya filtrado a través de las PASO, es decir, los 5 que han logrado superar el 1,5% de votos válidos emitidos, van a estar participando en un mismo momento, durante el término de 2 horas y 15 minutos aproximadamente, en un debate en el cual van a poder ser escuchados sobre un mismo tema a los 5 candidatos. Entonces, es una oportunidad única que tiene todo ciudadano para poder evaluar aún más su derecho de sufragio y ver bien a quién va a querer votar entonces luego, en octubre, en las elecciones nacionales. ¿Cuáles son los temas? Bueno, los temas son educación, economía, economía y educación en el primer bloque, son los dos ejes temáticos que se van a desarrollar, y en el segundo bloque se desarrolla el tercer tema, el elegido por la participación ciudadana, que es el tema de derechos humanos. En el segundo bloque se dividen dos partes, el primero va a ser este eje temático que acabo de mencionar, pero además vamos a tener un sistema de preguntas cruzadas, en los cuales un candidato le pregunta a otro y otro candidato a su vez le pregunta a otro y así sucesivamente se preguntan entre todos y se responden entre todos. Las preguntas durarán 15 segundos, las respuestas 45 segundos. ¿A qué hora comienza y por dónde lo podemos ver? Bueno, lo vamos a ver a través de la televisión pública, en principio, la señal sale por ley, por televisión pública, a través de Radio y Televisión Argentina, pero también tengamos en cuenta que todos aquellos canales, tanto de aire como privados, de cable, van a poder tomar dicha señal en forma totalmente gratuita. Y también, por supuesto, a través de la radio. ¿Y se puede seguir por YouTube, por ejemplo? Claro, eso es lo que iba a decir ahora, que también va a salir en vivo por streaming de video. Ah, ok. Estamos en comunicación con Gustavo Mazón, subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, para que nos cuente un poquito, bueno, qué va a pasar el próximo domingo en el debate presidencial. Gustavo, los debates suelen ser bastante protocolares, hay todo un protocolo que rige y al que se deben seguir los participantes. Pero digo, ¿habrá espacio para salirse de ese protocolo? Porque digo, viendo los protagonistas que van a estar presentes, uno imagina que se puede ir por carriles que salen, que escapen de ese protocolo. ¿Hay espacio para eso? Bueno, creemos que, a ver, estando a todas las condiciones de respeto entre los candidatos, recuerden ustedes que los representantes de los candidatos han firmado el reglamento y se avienen a las condiciones del reglamento. Justamente una de ellas es el respeto que debe existir entre todos los candidatos, y en caso que la producción considere que eso no se está desarrollando, cortarán el micrófono en el momento que sea necesario. Es decir, que de esta manera se dejarían de oír cualquier tipo de problemas o improperios que se dirijan hacia otro candidato. Más allá de eso, estamos esperando el desarrollo de algo, digamos, que tenga el nivel que tiene que tener. Recordemos que son los candidatos presidenciales. Estamos viendo, en realidad, de los cinco a nuestro futuro presidente de la Nación. Es decir, son aquellas personas que en realidad nos deberían dar el ejemplo a todos nosotros como ciudadanos que somos, de que realmente les corresponde ser elegidos. No sé si estamos de acuerdo o no con esto, pero me parece a mí que realmente son los que nos tienen que dar el ejemplo. Van a ser la cabeza, el Poder Ejecutivo Nacional estarán cabezados por uno de ellos. Esto es importante destacarlo, por favor. Y además de ello, me gustaría aclararles el tema del derecho de réplica. Es decir, cuando algún candidato se sienta aludido en lo que es el relato de otro candidato que está realizando en sus dos minutos, en esos dos minutos que tiene cada candidato, va a poder pulsar un botón en su atril para pedir el uso de su derecho de réplica. Este derecho de réplica lo que va a ser, bueno, a ver, en realidad, le llega a la producción el aviso, y desde la producción se le avisa al moderador que tal candidato quiere hacer uso de su derecho de réplica. ¿Hubo algún candidato que costó convencer, que no quería participar del debate? No, no, no. Los cinco candidatos confirmaron su presentación, así que estamos más que satisfechos de tenerlos presentes acá en Santiago del Estero, ahora el primero de octubre, a las 21 horas, así que están dadas todas las condiciones para que esto se realice de la forma más profesional posible. Nosotros estamos ya instalados acá, la Cámara Nacional Electoral ha traído a su grupo de colaboradores, entre ellos, bueno, ellos acá presentes, justamente viviendo el minuto a minuto de lo que es la producción de este programa, y además de la producción del programa, el desarrollo de todas las otras cuestiones que no se ven en el programa de televisión, como son los distintos niveles de seguridad que se han implementado, y niveles de emergencias médicas, en donde hay un fuerte, digamos, compromiso y labor por parte de tanto las autoridades provinciales como también las nacionales. ¿Hubo algún candidato que, no sé, se me ocurre pensar con aires de rockstar que pidió algo excéntrico en su camarín, o todos perfil bajo? No, hasta ahora no, no, la verdad que tenemos algún pedido de alguna bebida gaseosa de pomelo, digamos, algo que por ahí hay que salir a buscar un poco más, porque por ahí no está tan fácil de conseguir en plaza, pero algún... Pero una gaseosa de pomelo se consigue en un supermercado chino. En este mundo nuevo de otro tipo de alimentación. Ok, pero una gaseosa de pomelo se consigue en un supermercado chino, o sea, tranquilamente. Sí, pero es una marca... Bueno, tendría que salir a hacer una publicidad que no... Ah, bueno, bueno. Perfecto. Bueno, Gustavo Mazón, entonces, domingo a las 20. Domingo a las 21 horas. A las 21 horas. Dura dos horas el debate presidencial, y allí estarán los cinco candidatos. Los cinco candidatos estarán presentes, y algo que me gusta reiterar, si me permiten, es la única oportunidad que tienen todos los ciudadanos de poder ver al mismo momento a los cinco candidatos hablando sobre un mismo tema. Y eso nos va a servir a llevar más información a nuestra decisión final, es decir, nos va a ayudar en lo que llamamos el voto informado. Gustavo Mazón, subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, muchas gracias por esta comunicación. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.